La Juvenil de Manaví Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? ¡Selecto! Una carta me llegó, un viernes por la noche Y en ella me decía que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, mejor me quedo con la juvenil de Manaví Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó, un viernes por la noche Y en ella me decía, que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Selectos La Juvenil de Manapí Maestro Olimpo Pintay Por siempre, el sol que está Vamos bailando a Ecuador Hasta que salga el sol Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Selectos Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Y nos vamos bailando Mi gente de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manaví Allá nos vemos Mi gente de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manaví Oh ¡Oh!